amigos como están bienvenidos una vez más a su canal la pasión por la pesca en este vídeo como se había dicho algunos vídeos atrás les voy a estar hablando de mi caña de 12 pies que me compré quiero que sepan ustedes cómo me ha ido con ella este es para eso y también les voy a abrir una cajita de pesca misteriosa a ver qué mandaron esta vez ellos nuevamente me mandan señuelos para más vamos a abrirla ahorita enseguida y también como ya les dije les voy a dar mis puntos de vista de esa caña de 12 pies que de verdad que me ha funcionado no hablemos tanto vamos a tener más acción en este vídeo amigos de verdad que les agradezco que estén hoy conmigo ahorita empezamos este canal ustedes saben no tenemos mucho tiempo y de verdad que su apoyo es de verdad con demasiada importancia para mí se los agradezco de verdad que se suscriban y que me apoyen ok vamos a abrir esta cajita que por aquí tendremos ya quiero saber no la abierto no sé si si pueden ver el tape está completamente cerrada pero vamos abriéndola pero me hagan mandado cosas buenas para poder ir a hacer un vídeo que podemos atrapar mi gente ustedes van a ver primero que yo que tenemos por aquí a ver a ver vamos a vaciarla que tenemos por aquí que nos mandaron ustedes la vieron primero que yo bueno primero por aquí tenemos estos papelitos que nos explican creo que como usarlas las estos señuelos una calcomanía sticker que más tenemos por aquí amigos un chat un pequeño chat de cuántas pulgadas es este chat un chat como de tres pulgadas muy muy bonito este me gustó yo no soy un experto en todo este tipo de pesca de agua fresca pero vamos a usarlo la siguiente vez está bonito este este creo que es como para usarlo y usarlo y como se dice en inglés jigging no sé así creo que es esta manera de usar este son como unos pequeños gusanitos y aquí charlie warms bueno unos pequeños gusanitos de una marca llamada charlie charlie warms dice por aquí no se pueden verlo están bueno se ve que se puede que podemos atrapar agua ahí con estos gusanitos estos oh esto suena bien estos son como unos unos como unos pescaditos de plástico bien bien suaves que estos de verdad jigging también estos los usan como como jigging tener mover tu caña como para arriba para abajo estos son muy buenos hasta para atrapar a rockfish strikers este de verdad que es bueno porque yo lo uso también a veces en agua salada estos son muy buenos también no sé si los pueden ver por ahí tenemos que buscarnos tiempo para hacerlo también me gustaron estos y pues lo último unos ganchos y unos suivos que por ahí me mandaron no sé si lo pueden ver por ahí y este pequeño librito que nos dice que es lo que tenemos adentro de nuestra caja ok les voy a dar los precios de lo que mandaron yo por esta caja pago bueno 15 dólares mensuales pero supuestamente está valuada creo que son 25 dólares ok el el mino amine el el este chat de plástico está valuado en 10 dólares 10 dólares 10 dólares este qué más tenemos por aquí este está valuado en 2.69 9 no 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 amigos este ok no está valuado en 5.29 perdón por esa equivocación estas soft soft baits están valuadas en 3.99 estos ganchitos junto con los suivos 2.49 y las lombricitas están en un precio valuadas de 2.64 pues la cajita no está tan mal creo que me tendré que tomar el tiempo para usarla probarla siénteles esto fue a la caja ministeriosa que me mandan cada mes tengo bueno ahorita les voy a hablar de unas cosillas que tengo por aquí ahora de lo que venimos a hablar el tema principal amigos pues ya usé mi caña de 12 pies es de la marca offshore angler se llama power power stick es de la offshore angler es power stick el palo la verdad amigos que me encantó y si la recomiendo de verdad a mi me gustan los palos en este caso para pescar de la playa es la primera 12 pies que tengo 12 pies pero me gusta que estén suaves de la punta no muy duros porque porque eso te ayuda a la hora que tú tiras esa punta suave de tu caña resortea como te explico resortear te ayuda un poco a absorber el golpe de la plomada cuando estás tirando y a la misma vez tirar un poco más lejos mira voy a chiquear tantito por aquí la tengo esta es la punta la parte de arriba son dos piezas ya te dije es 12 pies esta punta es si mira aquí se dobla un poco no demasiado pero lo suficiente para ayudarme a tirar lejos y aguantar un pescado de buen tamaño voy a comparar una que tengo por aquí que no es tanto así esto esto me encanta es lo que yo busco una caña que sea un poco suave de la punta pero a la misma vez que pueda tirar plomadas un poco pesadas esta caña está diseñada para línea trenzada de 20 a 40 libras ok y también para tirar plomadas desde 4 hasta 8 onzas esta por eso igual me encantó miren aquí está es una power stick no sé si se ve y este es el logo de esta marca offshore angler un pequeño marlín ok creo que por aquí enfócate por ahí un poco burroso pero ok la marca es offshore angler me encantó te digo porque puedes tirar suave de la punta el palo de abajo es obvio duro y puedes tirar desde 4 onzas a 8 yo normalmente lo que tiro en plomada es empezando con 4 y si de plano hay demasiada corriente demasiado aire lo más que tiro son 6 onzas nunca he tirado 7 y mucho menos 8 6 onzas es lo más que yo uso y ok y te digo es suave de la punta de arriba pero puedes tirar plomadas de buen de buen peso es lo que me encantó porque miren les voy a explicar tantito otra cosa esta punta de otro palo que tengo esta es 10 es 10 esta miren la comparación esta es demasiado dura este este no dobla tanto igual aguanta un pescado pero te voy a decir que es lo malo este tipo de palos ok a la hora que tú tiras si tienes un palo duro de la punta de arriba a la hora que tú tiras y por por x motivo tú sueltas antes o después tu plomada si tiras un poco mal estos palos te van a romper la línea si tu línea es 30 para abajo te la van a romper te lo digo porque me ha pasado me ha pasado antes entonces es estos palos te ayudan a tirar a plomadas de 8 fácil 7 fácil como si nada pero es el único riesgo que puedes romper tu línea si haces un tiro un poco mal eh pero igual son buenos sólo sabiendo usar porque tengo otro par otra punta de otro palo más suave también esta me encanta esta por aquí esta es una de una de mis cañas 10 pies esto esta también me encanta esta es una 10 pies y esta con 4 onzas mmm tira demasiado lejos demasiado entonces nada amigos en resumen esa caña es una offshore angler power stick me encantó de verdad la recomiendo eh ya la usé varias veces y lo más importante rapidito en creo que fue el primero o segunda vez que lo usé atrapé ya un pescado de buen tamaño de 30 pulgadas no sé si por ahí ya vieron el video está en uno de mis videos pasados eh si no lo han visto vayan y chequenlo fue un pescado muy bonito de verdad me lo disfruté el palo recomendadísimo es un buen precio es un buen precio porque a veces lo que te venden a veces de las cañas caras solo es la marca en realidad los palos son bien similares este solo para el como le dije como 120 aproximadamente más 30 dólares por dos años de aseguranza esa aseguranza incluye cualquier cosa que se te quiebre hasta que tú la quiebres por accidente y aún no estés pescando si la quieras con tu carro en tu casa no importa la manera ellos te la reemplazan siempre por dos años y eso en Bastro Shop solo recomiendo verdad las aseguranzas para cualquier cosa de Bastro Shop esa caña que les hablo de 12 pies normalmente la uso con este este reel es una Shimano Spiros 4000 este es un río de verdad que man bien bien suave este río me encanta creo que es uno de los ríos que más me gustan de los que tengo y juntos son que les puedo decir me encanta como trabajan juntos y para que tengan mejor suerte en la pesca en la playa el breakaway rig no sé si se enfoca esto por ahí la única la única tienda donde lo pueden conseguir aquí por lo menos aquí en Maryland es Bastro Shop breakaway rig este rig te ayuda a tirar 30% te da más 30% más de distancia en tu tiro so este este reel y esa caña 12 pies de verdad que muy 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 bueno no me no me arrepiento de haber comprado esa caña se las recomiendo de verdad si están en busca de una caña ahorita entre 10 o 12 pies que vas para la playa no duden les recomiendo de verdad una a 12 pies y si quieren chequear esas chequeenlas si es de su gusto compren esas yo de verdad se las recomiendo de verdad que si otra cosa que no puede faltar amigos cuando vayan a pescar a la playa esto esto lo encuentran donde quiera eh quizás Walgreens Rite Aid Target quizás Walmart es cinta cinta y se usa ah para los dedos aquí se los voy a poner para que le vean bien para enredar tus dedos y tirar y no cortarte es de verdad bien efectiva muy buena yo siempre la uso cuesta como cinco dólares creo que por estos dos son dos rollos que trae pues nada amigos eh creo que fue todo espero les haya gustado este video si tiene alguna duda pregunta de la caña de los ríos de cómo pescar cualquier cosa que tengan para mí cualquier pregunta no duden de dejármela abajo que yo se la voy a contestar lo más pronto que yo pueda les agradezco una vez más por estar aquí conmigo muchas gracias les agradezco mucho su apoyo ahorita que más lo necesito cuando empiezo con este canal español como les digo eh si les gustan este video este tipo de videos tutoriales déjenme saber para hacerles más en el futuro eh que les gustaría ver eh nada yo creo que es todo por hoy eh muchas gracias por estar aquí conmigo ya saben si les gusta el video no olviden de darle like al video suscribirse al canal si aún no lo han hecho es abajo al botoncito rojo es gratis y no se van a perder ninguno de mis videos si se suscriben muchas gracias amigos y que más compartir los videos con sus amigos pescadores ok eso se los agradezco se los voy a agradecer la verdad nada amigos creo que será todo la verdad que les agradezco otra vez por estar aquí conmigo cualquier duda pregunta abajo ok esto es la pasión por la pesca y espero que se hayan disfrutado este video nos vemos pronto